La llaman la galponera Por la pata de sargento, de comandante patrón Y los peones del negrito, salgadía, hiciera un timor A donde hubiera una guitarra o algún pardo probador La galponera, paturito, general de división En la paz como en la guerra, peligrando vivió Entre guampas del ventero se ha orientado un redomón El cariño en los mensuales, de insucitio en el galpón Con las fichas domingueras y el rejado y su cantor En esa moja en mis indios, los ojos de su canción Roda para los sacrificios y curtida para el amor La llaman la galponera, que en mi loca dejó amor De lo mismo, de mi amor, que en ese viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!